Hola, hoy voy a leerte este cuento que se titula Para cuidarte mejor. Es de Ximena García y bueno, vamos a leerlo. Para cuidarse mejor. Caperucita, estoy preparando la leche. Baja despacio, no te vayas a caer. Mami, ¿puedes ir a casa de la agüita? Hoy no, Caperucita. Ya está oscureciendo y es peligroso. Cuidado con la leche, no te quemes. Entonces, ¿puedo ir mañana? Mañana veremos. No me gusta que vayas sola por ahí. Y no te destapes, que te vas a resfriar. Mami, suena con eso y la hija suena con eso. Buenos días, mamá. Buenos días, Caperucita. ¿Hoy puedo ir a casa de la abuela? ¿Por qué mejor no me ayudas a preparar unos pastelitos, te parece? Pero no te acerques al horno, que está caliente. Y ahora, no insistas más, hija. Y no juegues así con el gato, que te puede arañar. ¿Qué estás haciendo, Caperucita? ¿Cuántas veces te he dicho que no saludes a extraños? ¡No me dejas hacer nada! Está bien, Caperucita. No te olvides de la cesta con los pastelitos. Espera, hija. Dame la mano. Mejor te acompaño. No sé a que ocurra algo por el camino. Mira su puerta. Parece que parece una cárcel. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. A mí sí. Y hoy os voy a dar un consejo a las madres. Dejar a vuestros hijos hacer las cosas que no sean peligrosas solos. Adiós. Nos veremos en otro vídeo. Adiós.